Sola llorando sin fe Robando por el mundo te encontré Yo quise curar tu desconsuelo Brindándote mi amor Rara, malina y patate Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu mirar La vida es un tormento si tus labios Me niegan esos besos que me matan Me enloquecen La vida es un calvario si tus ojos Me niegan su mirar Rara, malina y patate Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu vida La vida es un tormento si tus labios Me niegan esos besos que me matan Me enloquecen Me enloquecen La vida es un calvario si tus ojos Me niegan su mirar Rara, malina y patate Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu mirar